Lo que vamos a ver hoy es cómo cambiar el alternador, aquí ya tengo el alternador nuevo se lo vamos a poner, este es un Chrysler, una minivan a Town Country a 2009 motor 3.8 así que si quieres aprender cómo cambiar el alternador, quédate que yo te enseño Lo que vamos a hacer primeramente, vamos a desconectar la batería, vamos a desconectar las terminales de la batería yo aquí ya quite la batería, lo desconecté totalmente, la batería se está cargando después en el alternador, vamos a quitar lo que viene siendo la banda para quitar la banda, ahí abajo está el ajustador voy a tratar de enseñar el ajustador de la banda es el que está ahí, es esta parte ese para quitar la banda hay que levantarlo y es fácil, simplemente se necesita de una matraca para poderlo quitar bueno, voy a tratar de filmar lo más que se pueda esta parte de la matraca va a ir metido en un orificio que tiene el ajustador ahí está ya, ya metido, no sé si se alcanza a ver, es un poco difícil ya una vez insertada la matraca, lo que te recomiendo un pedazo de tubo y simplemente lo que vamos a hacer, vamos a jalar vamos a jalar y aquí se mira y aquí se mira como se está aflojando la banda simplemente con cuidado esto puede ser peligroso si por algo metes el dedo aquí y sueltas, te puede lastimar el dedo así que siempre trata de mover la banda de un lado donde no te pueda machucar los dedos ok y antes de quitar la banda asegúrate de hacer un dibujo como va la banda ahí ya quita la banda la banda ya está quitada ahora lo que sigue es quitar las conexiones los cables este es fácil si es igual que el tuyo jalas primero el rojo lo jalas y después oprimes y lo jalas todo con cuidado y vamos a quitar ahora este es el cable que viene de la batería vamos a quitarlo y con cuidado sacamos el cable y ahora vamos a quitar estos dos tornillos esto simplemente es para sostener aquí la manguera del aire acondicionado ten cuidado esta es la manguera del aire acondicionado no trates de estos son fáciles de quitar no hay que hacer mucha presión son estos dos tornillos a mi me gusta ponerlos para que no se me pierdan y si necesito quitar más cosas pues se donde va cada tornillo bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a tener que quitar estos tornillos donde va montado el alternador aquí está uno y aquí está y aquí está el otro son estos dos tornillos vamos a tener que quitar aquí está aquí está el de abajo son tornillos largos así que se va a llevar un poco de tiempo para sacarlos aquí está el otro son completamente diferentes este es el de abajo y este es el de arriba con cuidado lo que vamos a hacer es hacerlo de esta manera y de aquí levantarlo tiene presión se siente como si estuviera atorado así que simplemente jalarlo para arriba y ahí está y ahí salió el alternador lo que pasa es que como el tornillo aprieta esto a veces esto queda apretado queda apretado aquí entonces si estás batallando simplemente con un desarmador trata de abrir un poquito esto para que salga más fácil bueno este es el alternador es algo sencillo una vez más aquí va el conector el cable grande que va la batería otro pedazo de cable aquí va montado el soporte para el aire acondicionado para una manguera y los dos tornillos un tornillo aquí y otro tornillo acá ahora lo que vamos a hacer vamos a poner el nuevo lo que siempre te te voy a recomendar es de que al momento de quitar una pieza usada y vayas a colocar la pieza nueva siempre procura de compararlas siempre procura que los mismos orificios donde van los tornillos sean de la misma de la misma distancia ya que si por algo pues no va a quedar igual lo que me ha pasado mucho son con los conectores los conectores a veces están del otro lado así que te recomiendo siempre de que pues que los cheques siempre tómate el tiempo de checarlos de que estén a la misma distancia y de que todo concuerde ya que si por algo llegas a poner esta pieza y los conectores están en otro lado y posiblemente el cable alcance y posiblemente no vas a tener que quitarla y llevarla a que te la cambien por la correcta bueno esta pieza pues es es la correcta todo con cuerda con los orificios y con las conexiones del cable así que vamos a instalarla depende de la marca del alternador que compres todo toda compañía hace los alternadores un poco diferente este lo que pasó es de que esta pieza es aquí donde entra entra el tornillo esta pieza estaba al revés o sea no al revés sino tenía este espacio lo tenía de este lado simplemente lo que hice yo fue este con un con un dado y una extensión lo metí le le empecé a pegar para que el espacio se pasara de este lado posiblemente te toque este problema o posiblemente no te digo una vez más todo depende de del alternador o de la compañía que lo compres esto es importante déjame enseñarte por qué porque si porque si este está al revés o sea como lo tenía antes no vas a poder meterlo vas a batallar así que te recomiendo siempre de que ahí está ya de que te fijes en esta parte bueno ya que está ahí vamos a meter el tornillo vamos a tratar de acomodarlo ok creo que ahí está ya listo para nada más darle poquita empezar a dar una matraca ahí ya se metió simplemente nomás empieza de poquito y ahora vamos a ponerle el otro que es el tornillo chico va arriba esto es fácil simplemente a veces se batalla un poco pero simplemente nada más para arriba se trata de acomodar bueno eso aquí ya simplemente apretar los sonillos ya se está apretando los tornillos bueno el de arriba ya el de abajo ya está casi apretado no lo estoy apretando el de abajo no lo dejé apretado para que este todavía se pueda acomodar si es que se tiene como el el tornador pero ahí está que ahora sí la voy a apretar está apretado pero ahí otro 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 pletón de todas maneras las especificaciones te las dejo abajo ahora lo que sigue ahora es poner poner la banda volver a poner la banda ya está nomás lo levanto de la misma manera que se quitó hay que ponerla yo utilizo la matraca a lo que expliqué en al principio y lo mismo vamos a mover con cuidado y tratar de meter la banda ahí está la banda y ya ten cuidado te recomiendo de que si es posible que alguien te ayude a a jalar la polea y tú con cuidado metas la banda bueno ahora ya quito voy a quitar la matraca y ahora lo que sigue pues ya es ya es lo de más fácil es poner el el cable conectar el otro cable acuérdate este va luego metes el rojo ahí está esto es un seguro para que no se no se vaya a salir no se vaya a desconectar no se vaya a desconectar está conectado ya ahora lo que falta es la base o el sujetador del aire acondicionado del aire acondicionado del aire acondicionado este no va tan apretado pero si apriétalo un poco igual el otro y ya listo ya eso es todo los tornillos las conexiones y la banda y ahora simplemente por último es conectar conectar la batería y ya eso es todo preguntas comentarios dejamos saber abajo y espero en verdad que este video te haya ayudado a cambiar el tornador si es que es tu problema y gracias por mirar este video cuídate mucho saludos el cambio de aceite es importante para tu carro algunos carros necesitan cambiarse cada 3 meses o cada 12 mil millas si tu no tienes idea como hacer este cambio de aceite te recomiendo este video ya que en este video explico como hacer el cambio de aceite para principiantes todo todo es pecado para que puedas tu hacerlo así que si nunca has hecho o quieres hacer el cambio de aceite mira este video bueno lo que vamos a ver hoy es el cambio de un rallador aquí como se puede ver aquí ya está ya está roto se lo vamos a cambiar y este es un carro Suzuki Gran Vitara es motor V6 a 2.4 algo no es nada difícil simplemente hay que seguir unos cuantos pasos así que si tu tienes este tipo de carro y estás interesado en aprender como cambiar el regador con los